Ya no tiene que temer la próxima vez que se suba a un microbus, el niño Dios lo acompañará. Siempre ha querido ser un gran amante, póngase a lamer sus artículos electrónicos, le vamos a decir cómo y le va a encantar. ¿Qué? ¿Qué es eso que me dicen? Perdón, ¿se le antoja un rapidín? ¡Cómo no! ¡Con mucho gusto! El chicharito recibe una tremenda golpiza y esta vez ni Diego Dreyfus podrá ayudarlo porque está ocupado probablemente con su esposa. Sí, señor. ¿Y Laura Zapata habla de la muerte de su relación con su familia? Averigüémoslo, por favor. ¿Por qué hacen chistes a mis costillas? Pues bueno, está bien, está bien porque ya soy un común mito, ¿no? Y si su día no ha sido lo suficientemente pingorotudo, no se preocupe, que ya estoy aquí para salpicar de arcoiris. Esa noche. Y si la noticia fuera un rinoceronte, nosotros le pondríamos el cuerno. Así que ya sabe a dónde sentarse, lo más cómodo que encuentre, esto es ¿qué importa? ¡Ah, qué bonita son estas épocas! Bienvenidos. Ya se nos viene encima la Navidad, querido público. La Navidad está en todos lados y también está en este pecero que se funde con un pesebre. Mira qué cosa tan bonita. Aquí tenemos a este conductor de pecero en la Ciudad de México que pues puso un nacimiento en su tablero. A ver más, qué cosa tan chula. ¡Qué bien hecho! Tiene cascadas. Y todo está hecho además con desechos, aunque usted no lo crea, todo es reciclable. Una belleza, tiene sistema de conexión eléctrica. ¡Qué agasajo para los pasajeros! Pastorcitos, ángeles, de todo lo que tiene que tener un nacimiento. Me encanta la idea. Este nacimiento no lo tiene ni Obama. Es más, no lo tiene ni el Vítor. Oye, pero una pregunta. O sea, está el nacimiento ahí en el tablero. Entonces, ¿dónde se siente el cacharpo, el que grita, a dónde va el microbus? ¿A dónde sientas a la reinita junto al bote de Nivea? No sé, no entiendo. Me falta algo. Bueno, la ilusión es que las primeras palabras del niño Dios al nacer sean ¡Súbale, súbale, hay lugares! Ahora, lo chido de ese nacimiento es que los peces en el río, esos que beben y beben y vuelven a beber, beben puro tonallán. Está poca más. ¡Qué salud! Sí, está bonito. Y este microbus va siguiendo la estrella. ¿Cuál? ¿Así? Es que hasta pasa ahí por Arcos de Belén. Ah, ok. Oye, ¿y te sabes más o menos la ruta? ¿Hasta dónde llega el micro? Pues llega hasta los reyes, güey. Los reyes magos, me imagino, ¿no? No, hasta los reyes La Paz. Claro, claro. ¡Súbale! Este no es el primer nacimiento en un micro. O sea, el primero fue el nacimiento del Brian, que curiosamente también fue concebido en el micro, nueve meses antes. Y María subió y bajó, virgen del micro. A diferencia de la británica. Bueno, pues si se sube, le deseamos que su viaje sea con bien, que los cubra con el manto del espíritu Sancho y que esté protegido siempre. Ahí tiene. Bueno, otro orden de ideas. Y además, el que fuera candidato para gobernar el corazón de la tigresa y también el estado de Nuevo León, Patricio, el pato Zambrano, fue captado buscando con desesperación el líquido preciado. Y no me refiero a la cerveza light que presumiblemente consume, sino a la gasolina para su auto. Miren estas fotos, ahí lo dejan en evidencia. Se quedó sin gasolina el pato Zambrano. No, pues ¿cuántos años tienes, Zambrano? ¿Se quedó sin gasolina? Y puso un tuit que decía, y que me quedo sin gas con mi morra. Gracias a Dios. A los que somos de la calle no se nos atora nada. Y así de volada. Un cucurucho, un bote a la gas y listo. Buen provecho si están en la pampa. Oye, pero ¿qué no trae un foquito el coche que se prende cuando se está acabando la gas y te quedan kilómetros? ¡Pato Zambrano, por favor! Pero bueno. Y lo peor es que la camioneta era de su mamá, güey. Así que, Pato, dejaste sin gas a tu jefa, Pato. Oye, ¿y de dónde sacó el cucurucho el pato, eh? Creo que siempre lo trae guardado ahí en su cajuela. Para que se ofrezca, por si acaso. También trae un cinto. Ironías de la vida. Oye, no sabe manejar su coche, pero quiere gobernar el estado de Nuevo León. Vamos bien, Pato, chido, muy bien. Le ganó el tuit a la Secretaría de Energía, hombre. A la secretaria que quiere arreglar Pemex con un cucurucho. Sí, exacto. Ahora, dicen que la gente se paraba a darle gasolina, pero ya cuando veían que no era Poncho de Níguez, pues se seguían. No, eso es para los caras, hay que se quede. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Entonces, si usted creía que una sola noche Santa recorría todo el mundo, o sea, en una sola noche iba dejando los regalos por todos lados, está en un error. Recorre los otros días del año que no son Navidad todas las calles de las ciudades y tenemos una entrevista con él. Adelante, Santa. No, pues los niños contentos. Muchos echan de cabeza entre ellos que su hermano no quiere comer, que ya hizo la tarea, que va haciendo esto, que ya se va a portar bien, pero que todavía está a tiempo de que le perdone yo su mal portamiento para su regalo. Ok, está es raro, ¿no? Sí, ese Santa Claus como que me da miedo, pero me da gusto que Alejandro Encinas tenga empleo. Sí, pero bien, ese Santa Claus está bien porque le saca sonrisas a los niños y le sacan las carteras a los papás a la vez. O sea, está bien, es doble propósito el Santa. Pero qué raro ver a Santa manejando un Zuru, ¿no? Yo como que siempre me lo imaginé manejando un Renault. ¡Dos! Renault 5. Santa anda de taxista, los reyes de cargadores en la Mercedes, el ratón de los dientes anda vendiendo medias horas de placer. O sea, ¿en dónde están quedando estas caricaturas míticas? Está muy raro. ¿No has oído del ratón de los dientes? Sí. Ah, no, perdón, es el ratón sin dientes el que da placer. Es otro ratón, es otro ratón, perdón. Sí, 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 es otro. Si usted sigue creyendo que las damas son el sexo débil, no. Vea esta intrépida amazona que sale al paso para tender su mano al hombre que la llevó al altar. Es una verdadera mujer maravilla, una hembra bragada. Adelante. Dice nada más. Está haciendo algo muy peligroso este hombre. Va caminando por el borde de la caja de la camioneta. Ay, ay, ay. Y cuando quiere bajar, pasa esto. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué maniobra! ¡Eso, compañero! Supermujer. Luego luego se ve que esta supermujer está acostumbrada a cargarlo a él y a sacar a sus amigotes después de las fiestas. Bueno, la neta, qué bueno que no es al revés, ¿eh? O sea, que vaya a meter a la casa a los amigotes después de la fiesta. Y al Mario, para afuera. Esto demuestra que a veces, debajo de todo gran hombre, hay una gran mujer. ¡Siempre! O sea, esta mujer sería como la Marcelo Ebrard, ¿no? De la calle, porque carga a Marcelo todo el peso de la 4T. Igual la señora esta le cayó algo pesado encima. Muy bien. Bueno, yo espero que Tatiana Cloutier esté viendo este video y salve a nuestra economía de una caída estrepitosa, como lo hizo esta señora. Pero bueno, esta señora no es la única heroína que les tenemos hoy. Vea este caso de un muchacho que también es un héroe. Carga sobre sus hombros el peso del mundo. Así como si fuera Atlas. Mírelo usted. Ahí está cruzando el río, pero esa mujer se ve muy pesada. Y vea usted lo menudito que es el muchacho. Parecería que se va a romper, pero no. Lo está logrando, cruzando el río. ¿Qué es eso? Es impresionante. ¡Guau! Sí, sí lo es. Fíjate que al final esto resultó inútil, porque incluso después de este acto de caballerosidad, la mujer de todos modos se acabó empapada. Bueno, pero ¿sabes qué? Está bien, porque ahorita todos los gimnasios están cerrados por la pandemia, entonces hay que encontrar otras maneras de hacer ejercicio. Y este muchacho va a acabar, pero mira, de concurso. ¡Mamé, chuletón! ¡Mamé, chuletón! Y tras el rescate, el joven se encuentra bien, no hay de qué preocupar. Solo tiene un extraño caso de clamidia en la nuca, que los doctores no se lo explican. Bueno, esto no es lo que usted cree, en realidad. Lo que acaba de ver es un alumbramiento a la mitad del río. La señora dio luz, o sea, es que no la estaba cargando. Ah, reventó la fuente. Pero el muchacho claramente es como México, aguanta todo, lo que sea. Fíjate, lo realmente milagroso es que la señora se iba a comer una última gordita de chicharrón antes de cruzar, pero no lo hizo, porque si no, no lo hubiera aguantado. Y si aún cree que en esta cuarentena en casa se aburre, es porque no conoce esta aplicación que lo educa a través de su lengua. Sí, esta app nos indica a todos cómo se debe hacer el sexo oral. Solo ten cuidado de no andar prestando su celular. Aquí no sabe qué hacer, pero tiene su app. La app le indica hacia arriba, con la lengua. ¡Guau! Los movimientos completos, opciones de técnicas, fíjese. Aquí viene el algoritmo. Es muy bonito. Aquí viene la lamida sabrosa. Sí. La velocidad, la posición, el ritmo, el soporte que se le debe de dar. Esas son cochiladas. Se me están poniendo los ojos en blanco, ¿eh? Qué bárbaro. Estas ideas. Muy bien. La cruz para adentro, el bote de yogur, de arriba abajo. Sabrosísimo. Muy ilustrativo, muy útil esto. Yo tengo una duda. Me encanta. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a bajar esta aplicación en tu huevo? ¡Tómala! ¡Ya la bajé! Ah, perdón, perdón. Entonces, ¿cuándo la vas a empezar a estudiar? Ya la estoy aprendiendo a usar. Siento un poco de tensión. Yo les quiero contar. Un poco de tristeza. Yo hago lo mismo en mi celular, pero no con la app. Con una foto de Belinda. ¡Oh, yeah! Muy bien. Y si corres tu lengua hasta la batería, a veces es como... Y es como Beli. Oye, perdón, pero ¿tiene todas las técnicas completas para el sexo oral? O sea, viene, por ejemplo, la lengua molinillo, o la vuelta de la campamocha, o el remolino sedoso, o la suerte esa de la navaja sevillana. ¿Viene todo eso? No, no sé. Yo quiero saber. Lo estoy estudiando a conciencia y a profundidad. De hecho, me acabo de enterar que la próxima actualización promete texturas nuevas y un nuevo olor. Muy bien. Anís. ¿O qué? ¿Cómo? Fragante. Se hace rascahuele y todo. Oye, ahora, nada más fíjese muy bien que la pantalla de su celular no esté rota ni estrellada, porque se puede cortar la lengua. Se puede empezar a sangronar. Pero, en fin, vamos ahora a un rapidín contigo, Sofía Rivera Torres. Así es, esas son todas las noticias que usted no conocía, pero necesita saber. Así, en un rapidín. Oigan, Disney anuncia la tercera parte de Frozen, pero al parecer tendrá un ambiente más cálido, colorido e inclusivo. Porque miren nada más a este princeso. Chequen el tráiler. Se inclina bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se inclina? Yo sé que no vieron cómo se empina. Oigan, ¿pero vieron cómo alcanzó esa nota? Es que está descalza y las láminas están bien calientes. Así cualquiera, oye. Y si alguna vez se encuentra en una aburrida cena fifí, vean nada más cómo puede poner ambiente y diversión en la fiesta con una sencilla servilleta. Tomen nota, por favor. Miren aquí. La vamos a planchar muy bien porque pues bien planchada siempre se agradece. Y ahora doblamos las esquinas porque hay quienes prefieren sin esquinas, por supuesto. Entonces, sin pliegues, muy bien Chino, muy bien, lo dijiste muy bien. Y ahora poco a poco vamos a doblar la puntita. Aquí sí es la pura puntita, aquí no es la mentira. Y vamos doblando y mira cómo se va parando, 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 parando. Y la bartender saliva y acaricia. Se agradece el gesto. Mira, en ese lugar les voy a contar. Ya prohibieron la entrada a reporteros de espectáculos porque siempre se roban las servilletas. Y si usted cree que alguna vez lo alburearon diciéndole que le diera unos zapecitos a la cabecita. Quizá no, quizá en realidad se referían a algo así. Y el señor todavía se enojó y que no quiso apagar la guitarra. La rompió usted con su cabeza, óigame, no, óigame. Y bueno, ahora sí, vístanse porque vamos a lo que sigue con la señorita Graz. Véngase. Adelante, Gabriela. Eduardo, está acá. Oigan, la violencia ya no tiene límites. Una cámara captó el momento en el que Javier Hernández, el chicharito, es interceptado por un fanático, pero escuchen, del buen fútbol y lo agrede. Y disculpen la brutalidad, pero chequen. Oye, pero ¿dónde está el chicharito? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Por qué le están pegando así? Sí, me ha dado el éxito, papi, dale, duro, duro. No, pero esto ya es un abuso, pobre Javier Hernández. O sea, no está querando nada de él. Se lo está terminando, Gabriela. Lo va a cortar. Ya lo derribé. Ahora, o sea, el chicharito ya no va a estar en la banca, ahora va a hacer la banca. Bueno, de hecho, ese no es el chicharito, ¿no? Ese tronco se ve mucho más maduro que el chicharito, la verdad. Sí, verdad. La neta. Ese tronco ya lo está buscando Cruz Azul para ficharlo. Mira, y el que lo golpea no es Julio César Chávez Jr., ¿no? Este sí que conecta sus golpes. Exacto. Este sí lo sabe hacer. Lo que ese hombre le está haciendo a ese tronco, Diego Dreyfus se lo hizo a la carrera del pobre Javier Hernández. No, ¿cuándo? Pues mira, en cuanto dijeron tronco, varios reporteros de espectáculos ya quieren cubrirlo. Quieren cubrir la nota, dices. No, no, no. O sea, quieren cubrir el tronco de Gloria. Pues, ¿sabes qué? El otro día que fui al baño, vi unos troncos gigantes. Es que tengo un libro sobre el tanque que se llama Los Troncos Más Grandes del Mundo. Sí, y también sale el chicharito Hernández ahí. Sí, sí, sí. Bueno, cambiamos el tema de troncos a otro. Aunque muchos no lo crean, el Cruz Azul le está dejando huella en el fútbol internacional. Ah, como este equipo extranjero que le está haciendo tributo a su fútbol. Chequen. Aquí vemos que van con el balón peleando. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién corre más rápido? ¡Toma! Barrió a su propio compañero como el Cruz Azul. Muy bien. Y vestidos de azul. Se dan entre compañeros como Timbiriche o Parchís. ¡Un menudo! Literal. A ver, ¿no que entre compañeros no se entran por detrás? ¡Exacto! No, por lo menos en este programa no. Perdón, disculpen. En este programa no. No sucede. Oye, pero a mí se me hace que nomás lo están haciendo para enojarse y después poderse reconciliar en la regadera. Ah, eso sí. Con final feliz. A ver, y le entró como se le debe de tratar a un gordito, ¿no? Con los tacos por delante. ¡Exacto! Así lo agradecen. Bueno, y ahora que tendremos la sección más gay de la televisión mexicana, mi tocayo Eduardo Iniesta. ¡Adelante! No, no, amigues, no, amigues. Esta noche no soy Eduardo Iniesta. Esta noche me encarno en Silvio Pinoles. Para arrimarles su bonita sección. Gay. Casos de la vida. ¡Ay! ¡En serio! ¡Ay! Ya nos estamos acercando a las fechas en las que nos dan... Buenas noches. Bienvenides una vez más a su cálido rinconcito gay. Casos de la vida real. Yo no sé qué es este personaje aquí, si ya terminamos. No. Esa historia ya fue. Pues bueno. No vayas a llorar. El primer caso de esa... Ya lloré mucho por esa relación, hermano. ¿Por dónde? Por el ojo tuerto. Bueno, reconocer una adicción es el primer paso para superarla. Y nuestro siguiente amigue ha iniciado el proceso para dejar atrás esa dura, la más dura de las adicciones. Oye, no. Yo he probado muchas drogas y la droga que más me ha gustado es el p... Es mi droga, ¿verdad? No puedo discutir. No puedo discutir por eso. No hay nada que me cante. ¡Ay! ¡Dame un whisky, ¿verdad? No, hombre, ¿cuál es whisky? ¿Algo para chupar? Bueno. Lo que sea. No tiene bronca este canal. Es la droga más fácil de conseguir. Hay por todos lados. ¿Quieres ser la voladora? ¿Quieres ser mi dealer? No, no, no. No distribuyo. Apórdate, zorra. Sofía, es que no coopera. Bueno, aprovechando la sinceridad de este amigo, quiero reconocer que yo soy Eduardo Iniesta. Y soy adicto a las drogas durazos. ¡Ay, bebé! ¡Ya sabíamos, bebé! Llevo más de 20 años en terapia de confrontación. No me ha servido de nada, pero la ha pasado muy bien y por todo. ¡Cállate! ¡Controlate por Dios! Ok, ok, sí. Bueno, ¿y alguien sabe esa droga? ¿Cómo se administra? Mira, yo... A ver, cuéntanos tú tu teoría. No, no, por favor, comparte tú tu conocimiento. Yo lo que sé es que puede ser, según me han contado, lo leí en alguna página de internet, ya saben, vía oral o analícenlo bien. Sirve como... Es una droga analgésica. Ah, muy bien, muy bien. Pero dicen que esa droga, además de relajarte, te saca una sonrisa, ¿verdad? ¡Sí! Hasta los ojos, según el diámetro. Yo no era de ojos altones. 20 años, 20 años. Pero bueno, no estoy aquí para contarles mis historias personales. Las historias que cuentan, se callan, son las de todos ustedes. Ahora tenemos la penosa historia de una ingenua amiga que pensaba que en su vida todo era miel sobre hojuelas. Pero ¿para qué está la familia, de veras, carajo? Oye, primo, ¿por qué no tienes novia? No, pues porque soy gay. ¿Qué es eso? Pues es que me gustan los hombres en vez de las mujeres. Ah. ¿Y por qué no tienes novio? Hijo de tú. La verdad es duele. ¿Y saben qué? ¿Qué? No era su primo, Sofía. ¿Ah, no? ¿Qué era? Era su ex primo. ¿Cuál ex primo? ¡Este! Gracias. Siempre quise decirlo. Siempre. Bueno, menos mal no es Monterrey, ¿no? Porque ahí sí ya se hubieran casado. Oye. Creo que está muy dolido, ¿no? Porque su último novio le dejó un hueco muy difícil de llenar. Tú sabes de eso, ¿no? O sea, 57, 80, 56, 25. Llámame. Ok. Bueno, en el siguiente caso... Yo también. Sofía, ¿lo controlas, por favor? Adelante. ¡Pasíguate! El siguiente caso es de gays empoderados. Cual Lupita D'Alessio, hicimos mudanzas. Y no estamos dispuestos más a ser aquellos gays vilipendiados. No, señores. Ahora somos gays empoderados. Vamos. Güey, dejen de pensar que todos los gays nos comportamos como niñas. Yo, por ejemplo, me comporto como una señora depresiva recién dejada. ¡Ay, voy a cambiar! Gracias. El estado de ánimo Laura Zapata, que le llamo a más cuenta permanentemente. Lo bueno es que piensas superarse y estudiar una carrera, obvio, periodismo de espectáculo. Muy bien. Ay, no, bueno. Lo bueno es que eso siempre se cura saliendo a chupar o a tomar, no sé, con los cuentes. ¿Tú qué prefieres? Salimos a chupar o a tomar. Bebamos, bebamos. Hay que escueler, precisamente. ¿Algo más? Señores, esto es todo por hoy. Pasen muy buena noche y recuerden que si ustedes nos cuentan su historia, nosotros les abrimos el espacio muy, muy despacio. ¡Ay, qué sabroso! ¡Espérense, espérense! ¡No se vayan! Todo no nos acaba esto. Vamos a un corte, pero regresando tenemos un final que los va a poner como Eduardo Iniesta ante su droga favorita. Así de feliz, 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 volvemos a seguir con esta. ¡Muy bien! ¡Contra conjuntas y a mí! A ver, el yoga es una disciplina que requiere, entre otras cosas, balance perfecto. Veamos esto. Una respiración profunda. Unos palitos muy bien parados, porque si no, como le hace a la mujer. Sí, sí, se tienen que parar los palitos. A ver, a ver, a ver. Me tiene en ascuas. ¡Májate bien! ¡Sí le sacó un pedazo de aquella canción! Y no, bueno, otra cosa que se requiere es una gran fuerza abdominal para aguantar tremendos golpes como ese. Sí, definitivamente. Pero bueno, si queremos llegar a ser buenos en algo, es importante practicar y practicar. Así que entra en nuestras redes sociales y elija entre... A, entrenar para ser un lanzador de cuchillos. O B, practicando para ser un gimnasta. ¿Tú tienes posiciones gimnastas que me puedas enseñar? Uy, mira, tengo unas posiciones maravillosas. Gracias.